Hola, bienvenido, yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar una caja de fresas y un bote de cristal, así que si quieres verlo, quédate a ver el vídeo. Comenzaremos con la caja de fresas. Ahora, vamos a quitar la grapa metálica para cambiar la orientación de la base, ponerla en la parte de abajo entre las patas. Ya tenemos la caja desmontada y ahora vamos a tapar con pasta de relieve todas las imperfecciones que tiene la madera. Una vez que haya secado la pasta de relieve, vamos a volver a colocar la parte que habíamos quitado y la vamos a pegar con pegamento para madera. Recuerda que vamos a pegar la base de la caja en el lado contrario de donde lo habíamos quitado, es decir, entre las patas. Y mientras la caja seca, vamos a empezar a preparar el bote. El bote debe estar limpio y seco. Lo primero que vamos a hacer será pintar todo el bote de cristal con una capa abundante de cola blanca. Cuando tenga todo el bote pintado con abundante cola blanca, lo voy a espolvorear con cáscara de huevo que está picada, muy, muy, muy pequeñita. Cubrimos con esta cáscara toda la superficie que hemos pintado con cola y después lo dejamos secar. Una vez seco, vuelvo a hacer la misma operación. Pinto por encima de la cáscara que ya está seca, pinto con cola blanca, doy una capa abundante de cola y después espolvoreo de nuevo con cáscara de huevo para hacer una capa más compacta. Y cuando haya aplicado esta segunda capa de cáscara de huevo, lo dejamos secar de nuevo. Y una vez seco, aplico una nueva capa de cola blanca por encima de toda la cáscara para ya sellar nuestro trabajo. Y mientras seca el bote, volvemos con la caja. Ahora, el siguiente paso para la caja será pintarla entera con gesso. En este trabajo vamos a utilizar pintura a la tiza, con lo que no necesitamos gesso, puesto que el gesso es una imprimación que permite que la pintura acrílica se adhiera a la superficie. Pero en este caso vamos a utilizar el gesso por dos motivos. Uno, para emparejar toda la superficie. Y dos, para tapar todas las letras rojas que tiene. Así, ahora de base blanca tapará las letras y así no tendremos que utilizar tantas capas de pintura a la tiza para tapar las letras. Ya se ha secado el gesso y ahora vamos a pintar con la pintura Chalky Finish de Americana Decor en color encaje toda la parte interior de la caja, excepto la base, o sea, los bordes laterales por dentro y las patas de la caja. Y con esta misma pintura pintaremos el bote que ya tiene la cáscara seca. También pintaremos la tapa del bote en la cual vamos a aplicar dos capas para que se quede bien clarita. Para la parte interior de la caja voy a utilizar esta servilleta cuyos colores combinan con la que usaré en la parte exterior. La mido bien para adaptarla al fondo de la caja y que lo cubra completamente. Como pegamento para decoupage vamos a utilizar el barniz mate de la marca americana de Coart. Lo vamos aplicando poco a poco y con mucho cuidado por encima de la servilleta. Para decorar el bote y la parte exterior de la caja voy a utilizar esta servilleta. Con esta servilleta voy a hacer lo mismo. Recorto la zona que voy a utilizar para decorar el bote y la voy pegando con el pegamento barniz de americana de Coart. Quitamos las dos capas blancas de la servilleta y la colocamos en el bote. El pegamento se lo vamos a aplicar por encima de la servilleta poco a poco y con mucho cuidado. Con parte de la servilleta que he utilizado para decorar el bote voy a seguir decorando la caja. Cortaré trozos de la misma medida que tienen los laterales en la parte exterior. Y lo iré pegando con la misma cola que he usado para el decoupage. Como la madera tiene muchas imperfecciones no me voy a molestar en poner un plástico por encima para que el decoupage no me salga con arrugas. Porque quiero que tenga arruguitas para disimular también las imperfecciones de la caja. Si prefieres que el decoupage te salga sin arrugas completamente liso ya sabes cómo hacerlo con la técnica de la bolsa de plástico que tiene muchos vídeos en el canal para aprender a hacerla. También voy a decorar con decoupage el tapón del bote. Cuando haya secado el decoupage recortaremos con una tijera todo el sobrante de papel. Como toque final y para decorar el bote voy a poner un lazo y una flor que pegaré con silicona caliente. Como siempre os digo este tipo de decoraciones es opcional. Si no te gusta el bote tan recargado pues simplemente lo dejas tal y como está con el decoupage y no le pongas el lacito. A mí ya sabéis que me encanta. Y hago lo mismo con la caja de fresas. Te recuerdo que como siempre te voy a dejar en la lista de materiales y un código de descuento en la cajita de información del vídeo. Y ya tenemos aquí nuestro trabajo terminado. Como siempre espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. No olvides etiquetarme en las redes sociales para que puedas ver tu trabajo. Y ya me despido un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. ¡Gracias!